Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Hande y Kerem. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gustan mi video. Realmente significan mucho para mi. Gracias y sigamos. El actor turco, Kerem Bursin, ha optado por abordar las recientes especulaciones y rumores sobre su relación con Hande Erçel, aportando claridad y alivio a los fans que han estado siguiendo el viaje de la pareja. En las redes sociales, Kerem Bursin compartió un mensaje sincero declarando que la rumorada crisis entre él y Hande ha sido resuelta. La sincera declaración del actor reconoció las recientes turbulencias que rodean su relación, afirmando que los malentendidos y los desafíos son una parte natural de cualquier viaje. Kerem Bursin agradeció el apoyo y la paciencia mostrados por sus aficionados durante lo que llama un periodo de prueba. El anuncio supone un bienvenido alivio para los fans que han estado esperando ansiosamente actualizaciones sobre el estado de la pareja. La decisión de Kerem Bursin de abordar la situación públicamente refleja su compromiso con la transparencia y el deseo de tranquilizar a sus fans sobre las solidez de su relación. A medida que la publicación en las redes sociales gana fuerza, los fanáticos respondan con una avalancha de mensajes positivos expresando alegría y alivio por la noticia de que la pareja superó sus desafíos. La reconciliación pública también está provocando debates sobre las complejidades de mantener relaciones ante el público y la importancia de la comunicación abierta. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!